Arregando asienta, discando pasto bueno Sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo que quiero recordar, un buen laburo Muy bien, muy buenas tardes a todos los presentes Nos encontramos reunidos hoy en este lugar para concretar la inauguración de la Plaza de la Mujer Es importante destacar antes de comenzar con todo el acto protocolar Su día particular hoy, además de ser el primer día del mes de diciembre Queríamos destacar, y en este día en particular lo hemos elegido Entendiendo que es el primer día del mes de la Virgen Y además es el día del ama de casa Y quiero contarles además El escultor de la obra originalmente es el señor Fernando Pugliese Quería destacar además la persona de Fernando Que además ha sido quien construyó para todos conocida la Nau Victoria Y además el otro punto que vamos a inaugurar en momentos también Es a través del destacado trabajo de nuestro escultor De Caleta Olivia El señor Nelson Mora Me parece que es digno destacarlo y además Retribuirlo además con el buen aplauso de todos ustedes También nos acompañan en este acto La representante de la Organización de Derechos Humanos de Chile La señora Orieta Colín Declarada además personaje vivo de la memoria de la comunidad de Cañadón Seco En tiempos de la dictadura Las señoras María Gómez Rosario Ávila María Rosa Beltrames La hija de Rosa de Chandía Nuestras antiguas vecinas de Cañadón Seco También nos acompaña Mirta Zupanovic Es la primer comisionada de fomento de la localidad Segunda presente la señora Juana Almeira Bien vale recordar es la primer mujer policía de Cañadón Seco Y además destacamos la presencia de Mirta Alonso Vinieta de la primer mujer pionera de nuestra localidad María Murillo de Alonso Ana Alzaga nos va a dejar como mensaje las letras de esta poesía Mujeres Son fuertes como una roca y puras como el cristal Sinónimo de entereza Siempre luchan por su hogar Con su brillo iluminan el lugar en donde están Son tan bellas, tan perfectas, cariñosas por demás Cuídala como a tu vida, como un cristal muy valioso Porque las mujeres son el tesoro más precioso Buenas tardes, feliz día Zamas de casa Vamos a proceder a continuación justamente A descubrir el monumento Que hoy vamos a dejar formalmente inaugurado Que acompañe también para realizar el correspondiente corte de cintas Además A las señoras María Gómez Rosario Ávila Y también a María Rosa Beltrán E hija, decíamos De Rosa de Chandía A las antiguas vecinas de Cañadón Seco A las antiguas vecinas de Cañadón Guillermo Anderson va a ser encargado de realizar la bendición Del libro de la sabiduría Una buena ama de casa ¿Quién la encontrará? Es mucho más valiosa que las perlas El corazón de su marido confía en ella Y no le faltará compensación Ella le hace el bien Y nunca el mal Todos los días de su vida Se procura la lana y el lino Trabaja en buena gana con sus manos Aplica sus manos a la rueca Y sus dedos manejan el uso Abre su mano al desvalido Y tiende sus brazos al dirigente Engañosa es el encanto Y van a la hermosura La mujer que teme al Señor Merece ser alabada Entre ir en el fruto de sus manos Y que sus obras alaben públicamente Vamos a pedirle a Dios, nuestro Señor Que mande abundante y bendición sobre esta imagen En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Aplausos Hacer entrega de este Ramón de Flores A la señora Mirta Zucanovic Recién la destacamos Como la primera comisionada de fomento Mujer por supuesto De aquí de Cañadón Seco Este es precisamente el reconocimiento En nombre de la comisión Aplausos Aplausos